Música Y si no te crees, pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero También Elizabeth, mamá de Héctor en Miami, mi súper amigo Mariano Oye Héctor, me gustó la baila esta También para Jorge Castro, mi súper hermano Mi súper amigo Mariano, mi súper amigo Mariano Música La gente buena al baño, mi súper amigo Mariano Y al final mi pelo merecía tu ateres Tomaste lo que a lo mejor es tu alquilar Que vive en el mundo ya siempre te quiero ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Suéltate! ¡Pues la de vespecha! Tu me jodiste la vida No, no, no